Hola amigos del canal, bienvenidos a Puyo 26 Milita Sur Plus CR Aquellos amantes de los accesorios militares, esta vez les traigo esta jacket UCP Camo Multicam, o multicámaras como ustedes quieran llamarle Una jacket que es completamente original, ahí ustedes pueden observar el zipper De la marca YYK, ahí está, trae doble zipper Una jacket como el material impermeable, pero no sé qué será este material Si no es Nomex o Vortex, no sé la verdad, ahí ustedes en el comentario me ayudan A descifrar qué tipo de material es este, sí sé que es antiflamas, ahora lo vamos a ver en la etiqueta Estas son las bolsas laterales, con su respectivo zipper Las mangas acolchonadas igual, con un material impermeable por dentro y por fuera Ahí está el puño, donde va la muñeca Continuando acá, tenemos las bolsas de los hombros, también con su respectivo zipper Acá pueden observar esta almohadilla acolchonada para poner algún parche en velcro Acá tienen para la identificación del soldado, el nombre, el rango Y no puede faltar el US Army, por allá anda el parche con su velcro Acá también pueden observar la otra manga, igual, la hombrera, la almohadilla, el zipper, con su respectiva bolsa Acá tienen la otra bolsa también, el zipper, las bolsas son con material en tela Y acá por dentro pueden observarla Con el forro que yo les decía, un forro impermeable, acolchonado No puede faltar lo más importante Acá tiene la etiqueta, completamente original Flammer Retardant, o sea que es un retardante de las flamas Military Ahí tienen las descripciones No sé qué significa en inglés Acá tiene la banderita, Estados Unidos, Madding USA USA Men's, en la talla M Ahí está la descripción Swirl Tint Y todas las descripciones ya tienen en Estados Unidos Acá tienen para colgarlas en un perchero El cuello De la jacket Esta jacket Tiene una bolsita por dentro Que la pueden observar acá Con su respectivo cito De este lado lo tiene Espero que les guste el video Que se suscriban a mi canal Hagan sus comentarios y me digan De qué materiales es En la verdad no sé Nomex No sé si será material Nomex O Gore-Tex No sé la verdad Ahí me ayudan en los comentarios Mi nombre es Bernie Soy amante de los artículos militares Del ejército de los Estados Unidos de Norteamérica Muchas gracias por su atención No se te olvide darle like al video Y suscribirse al canal Muchas gracias Gracias por ver el video